¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el viernes 14 de junio y vamos a comenzar con las noticias. El Consejo Ciudadano de Seguridad ha recibido en los últimos dos años casi 2.5% de casos de extorsión, de robo a transeúnte, asalto a casa, habitación y un largo, largo, etc. Esta es la información. Buenas tardes. El Consejo Ciudadano de Seguridad ha recibido en los últimos dos años con el 13% de las llamadas, mientras que en tercer lugar le ocupa el robo a casa, habitación. En total, desde que llevamos prácticamente dos años, más de 1.700 solo reportes de delitos, no denuncias, reportes de delitos. Y llevamos alrededor de 1.400 y 1.500 asesorías. Amproli Domínguez invita a la población a denunciar cualquier hecho directivo, pues solo de esa manera se logrará reducir la cifra de incidentes. Comento que si los ciudadanos no quieren acudir a las autoridades, pueden hacer uso de este organismo, llamando al 3099-099. Vean sus datos y narrar los hechos para recibir la tesoria correspondiente. Es mi reporte. Gracias, Alejandra. Alejandro Guillén, que es un reconocido politólogo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, admitió lo que ya se había subrayado con insistencia, la falta de calidad moral del Instituto Electoral para la organización de los comicios del próximo 7 de julio. Escuche. Escuche. No existe la confianza en el Instituto Electoral del Estado. Y que no hay tampoco confianza, por lo tanto, de las instituciones que se encargan de ser los árbitros. Sistema Informativo Tribuna, Cristóbal Lován. Bueno, cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde, ayer estuvo en Puebla el senador del Partido Acción Nacional, José María Martínez, quien es además presidente de la Comisión para la Reforma del Estado. También cuestionó la aseveración de Armando Guerrero. El presidente del Instituto Electoral del Estado se le ocurrió sugerir, opinar o subrayar que los votos de un candidato que declinara en favor de otro pueden ser transferidos. Escúchalo. ¿Qué es lo que haremos nosotros preocupados? Bueno, pues ahí está. Otro asunto que será llevado a esta mesa de concertación política es la de, bueno, ya había sido mencionado en dos sesiones anteriores, la de la presunta intervención gubernamental en el proceso comercial que vivimos todos los poblanos y que culminará en las urnas el próximo domingo 7 de julio. Y además la agenda de actividades pública del gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, que ha levantado las cejas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, que integra la coalición 5 de mayo. Continuamos con Tribuna de la Tarde, ya lo sabe, transmitimos al mismo tiempo a través de la 12.50 en amplitud modulada La Mejor y la 98.7 EXA FM y al mismo tiempo a través del módulo de multimedia de www.periodicodigital.mx. Tengo el gusto de saludar en la mesa de trabajo a Giovanna Chanona, que viene de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra. Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Explícanos, por favor, de qué se trata Amigos de la Tierra. Bien, pues mira, somos una organización no gubernamental que ayuda especialmente a mujeres que son víctimas de violencia. Manejamos tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, y les damos asesoría legal y psicológica en nuestras instalaciones totalmente gratuitas y confidenciales. ¿Me decías la dirección de Amigos de la Tierra aquí en Puebla? Sí, es 9 Sur, 1505. Tenemos un horario de servicio de lunes a sábado de 9 y media de la mañana a 4 de la tarde y nuestro teléfono es 2-11-29-59. Giovanna, me decías además que no es reciente, que ya tienen tiempo trabajando aquí. Así es, llevamos dos años trabajando aquí en la ciudad y tenemos también un servicio especializado totalmente, como les digo, confidencial y gratuito para las mujeres que sufren este tipo de violencia, especialmente en sus hogares, víctimas de su pareja. Giovanna, Amigos de la Tierra, ¿se fondea de dónde? ¿De dónde obtiene fondos para poder seguir operando? Es una ayuda que se recibe año con año, por parte de... Entra a un concurso anual y gana ese concurso y con eso recibe esos fondos. ¿Cuáles son los casos que más reciben ustedes? Pues de abuso sexual por parte de la pareja hacia los hijos, violencia extrema, golpes físicamente, maltrato exagerado, reiterado, constante. Incluso, pues, les ayudamos en todo su trámite legal para divorcio, pensión de alimentos, demandas, denuncias. ¿Quién, digamos, usted recibe la petición de apoyo y ustedes la canalizan o tienen un cuerpo de especialistas multidisciplinario para poder sacar del problema a las mujeres que se acercan con ustedes? Así es, nosotros, bueno, yo soy la psicóloga del centro, está otra psicóloga conmigo, está una abogada, tenemos dos compañeras de trabajo social, se recepciona en las oficinas directamente que acabo de mencionar, en el Nueve Sur. Este, se diagnostica, se canaliza al área especializada, principalmente a psicología y posteriormente, si su caso se deriva al área legal, se lleva a una continuidad totalmente sin costo para las usuarias, ¿no? Bueno, pues, ahí está la invitación de amigos de la tierra, Giovanna Chanona, la persona que trabaja como psicóloga en esta agrupación no gubernamental, están haciendo la invitación, por si usted requiere de este tipo de servicios, ojalá no fuera así, lamentablemente es recurrente. Así es, nuestro estado es el quinto estado a nivel de violencia contra las mujeres. Bueno, pues, es una cifra que no, de la cual no deberíamos sentirnos muy orgullosos. El número telefónico nos lo repites, Giovanna. Claro, es 211-29-59 y contamos con otra línea de emergencia que es 01800-837-5690. Y si usted es usuaria de redes sociales, están en la página de Facebook, como centro de atención externo en Facebook, en Twitter, están en, déjame ver, por aquí le puse la dirección. Caer, arroba, caer, guión bajo, A-O-R-A, es decir, como ahora sin H, intermedia, caer, guión bajo, ahora, ahí es, puede usted encontrar la información relacionada con esta agrupación, amigos de la tierra, que ofrece orientación psicológica, apoyo moral a las mujeres que estén en condiciones de maltrato, cualquiera que este sea, ¿verdad? Así es, perdón. Giovanna, muchísimas gracias por venir esta tarde a tribuna. ¡Gracias!